Último video de la primera parte aritmética donde vamos a hablar de las operaciones combinadas ¿Cómo así? Cuando tenemos ese poco de operaciones una detrás de otra y entonces necesitamos establecer el orden de cómo hacer esas operaciones yo en particular no estoy de acuerdo con ellas en realidad porque para mí la matemática en el fondo se tiene que llevar aplicada a situaciones reales uno cuando va a sacar cuentas en la vida real uno no tiene por ejemplo 2 más 3 por 4 menos 5 por 6 menos 7 dividido 8 más 5 por 4 menos 3 uno no tiene eso en la vida real pero a nivel de matemática tenemos que manejarlo entonces básicamente las operaciones combinadas hay mucha gente que dice se resuelve de izquierda a derecha y los paréntesis hacia afuera entre gustos y colores hay metodologías diferentes yo te recomiendo lo siguiente cuando tú tengas operaciones combinadas donde se tenga básicamente sumas, multiplicaciones, etc cuidado porque los principales errores es 2 más 3 que es 5 no, cuidado lo primero que tú aprendiste a hacer fue a sumar y restar entonces si tú aprendiste primero a sumar y restar ubica dónde están esos elementos que te están diciendo a ti qué es lo que vas a sumar y qué es lo que vas a restar conclusión mira que aquí tenemos una suma este 3 tengo un paréntesis acá aquí hay una resta aquí hay una división aquí hay una suma ¿qué te está diciendo eso a ti? te va a dar información de cuál es el orden de las operaciones ¿cómo así? mira al 2 le vas a sumar todo el resultado de esto que después viene un menos tienes que resolver este problema acá luego 7 lo vas a dividir entre 8 y luego le vas a sumar este de acá ¿sí? para que me dé un resultado decente y no nos den fracciones bueno no, vamos a hacerlo así para que cumplamos con los videos anteriores iba a cambiar esta división para que me diera un valor exacto pero vamos a hacerlo así a ver, ¿qué va quedando aquí en el cuento? tú, como el 2 mira que vamos a ir colocando acá el 2 le vamos a sumar ¿qué? el resultado de esto para tú poder multiplicar el 3 tienes que resolver qué es lo que pasa ahí dentro aquí mira que tienes un menos ah, cuando llegas aquí adentro este menos te separa que a este le vas a restar este ¿sí? 5 por 6 daría 30 5 por 6 es 30 sería entonces 4 menos 30 y el resultado por 3 ¿vale? aquí 7 octavos divide 7 entre 8 y te da un valor pero como trabajamos con decimales vamos a dejarlo así como 7 octavos ¿sí? luego al 5 le tengo que multiplicar el resultado de restar esto sería 5 por ¿quién? 4 menos 3 que me daría 1 y 5 por 1 es 5 ¿sí? entonces aquí en el final sería simplemente 5 porque no me queda 4 menos 3 es 1 4 menos 30 ¿cuánto da eso? al 30 le quito 4 26 con el signo del mayor que sería negativo menos 26 quiere decir que al 2 le vamos a sumar a 3 por menos 26 le resto acá 7 octavos y luego le vamos a sumar 5 3 por 26 si quieres te vas a la vieja confiable lo multiplicas tradicional este yo te recomendaría esto 3 por el 6 me daría 8 3 por 6 18 voy llevando a 1 cuando la llevo aquí 3 por tu 6 con la que llevo 7 más por menos me daría menos quiere decir que el 2 le va a restar 78 restamos 7 octavos y luego le sumamos 5 mira que ya queda pura suma y resta de expresiones de términos ya ahí puedes sumar y restar todo y esa es la idea que yo te dejo básicamente lo más importante lo que quiero que te quede claro con este video es el orden de las operaciones cuando están combinadas cuando hay signos de agrupación o símbolos de agrupación cuando tengo que establecer qué es lo que suma qué es lo que resta y aquí en adelante ya es hacer las operaciones agarrar al 78 que es negativo 2 y 5 sería 7 78 negativo más 7 menos 71 y a menos 71 restarle menos 7 octavos como ya lo vimos en videos anteriores entonces de aquí en adelante ya es contenido que hemos trabajado lo que más importa lo que más influye acá es el orden de las operaciones combinadas y de qué manera realmente tenemos que hacerlas porque más adelante por ejemplo cuando hablemos de despeje de ecuaciones lo que está sumando pasa restando supuestamente se dice eso ¿cierto? lo que está dividiendo pasa multiplicando ajá pero tú tienes que establecer primero en el orden de operaciones que es lo que suma y que es lo que resta para que tú realmente puedas despejar bien y eso influye muchísimo el orden de lo que son las operaciones combinadas ¿si? no olvides aquí suscribirte dejar el like el comentario la manito la campanita todo lo que esté relacionado para que estés siempre al tanto de los videos que vamos montando ir a epsilonpreu.com para ver los ejercicios y practicar suscríbete chao la campanita la campanita la campanita